Con la tonalería, Jean-Jacques Nadalier me dijo que vamos a hacer una tonalería y empezamos muy chicos en la calle Independencia. Nos echaron de aquí al año por el ruido. Después decimos que tenemos que hacer algo. Entonces compramos el terreno aquí y construimos eso. Fuimos ampliando como se necesitaba. Madera puede venir de varios bosques, de diferentes terroirs en Francia. Escoge la árbol de pie y dice eso es lo que quiero o eso es lo que quiero. Se marca, se corta y uno compra eso. ¿Entienden? Y la otra cosa, por supuesto, el tostado de la madera. En vez de tener llama, va a tener brasa. El calor de eso que va a tostar la madera de una manera ligera, pero más profunda. Es made to measure, hecho a medida. Del enólogo, la barrica que quiere. Bueno, nuestra experiencia de compra Chile se inicia en el año 2015 con la traída de importadores desde México y de ahí a la actualidad nos hemos ganado cinco proyectos de cofinanciamiento. Bueno, hoy día exportamos a México, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, generalmente toda Latinoamérica hacia abajo. Tenemos un plan al 2025 de aumentar 1.200 barricas, que eso es un 25% de la producción anual. Esto ha sido todo con la ayuda de ProChile mediante el programa Silvo y este año con ProChile a tu medida. Y aquí, ProChile está tratando de ayudar a las empresas a mejorarse, mejorar su venta y realmente es una ayuda muy apreciada. Ayuda a fomentar primero el nombre chileno, lo que producemos y tratar de tener éxito sea un país afuera. Gracias por Chile. Bien hecho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.